Yo, Brad, The Cute Boy, fui traicionado, por segunda vez, a quien acostumbraba a las traiciones, en otra casa, en mi ex casa de lucha libre, me traicionaron muchas veces, otra traición más acá, pero algo que ha demostrado el 10 de ese campeón de equipo, es que Brad, The Cute Boy, puede salir, adelante, así es, y nos vemos en el próximo video. Un show de revolución lucha libre, porque verán como la revolución, la revolución, renacerá, nunca antes de la hoy en día.